Muy buenas tardes, hoy traemos una receta muy sencilla para aprender a reutilizar papas o puré que nos quedó tal vez del día anterior, hoy entonces le vamos a cambiar un poquito la forma a esas cosas, vamos a hacer unas croquetas de papa rellenas con queso mozzarella y van a ir empanizadas y al sartencito, ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a utilizar papas, las papas pueden ser que tal vez le quedaron hervidas o por algo o hizo un purécito, el puré también funciona para este tipo de preparación, entonces lo que vamos a hacer es nada más hacer puré, las papas si las papas son solamente cocinadas en agua o si tiene puré, bueno ya no es necesario hacer las puré, verdad, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, donde ya la tenemos ya aplastaditas, hechas ya puré, vamos a incorporarle a esta mezcla, a esta mezcla le vamos a incorporar sal, pimienta y queso parmesano y perejil, el perejil que le vamos a poner es para darle un poquito más de color a la hora de que ya las empezamos a comer y que se vean ahí esos toques de colores verdes, entonces, ok, ya por acá ya tenemos un poquito la papa ya hecha un purécito, de esta forma, como le digo, si fue que le quedó puré del día anterior, no hay problema, funciona igual, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, aquí tengo aproximadamente unas dos cucharadas de queso parmesano rallado, ese lo vamos a incorporar, le vamos a incorporar sal, porque estas papas están solamente cocidas en agua, entonces no tienen tanta sazón, entonces le vamos a poner un poquito más de sazón, le vamos a poner un poquito también de pimienta negra, de esta manera, y vamos a picar un poquito de perejil, el perejil, la función que nos va a hacer que es, darles un poquito más de color a nuestra preparación, a la hora de que, como le digo, a la hora de que la coman, va a estar mejor, entonces nada más la vamos a incorporar acá, vamos a limpiar un poquito por acá y de esta manera y vamos a revolver, de esta forma. Es necesario que el puré esté a temperatura ambiente para poder hacerlo, no totalmente frío, si es hecho a base de puré, porque acuérdense que el puré por lo general lleva mantequilla, entonces al estar frío la mantequilla nos va a incomodar un poquito a la hora de hacer las croquetas, entonces ojalá y esté a temperatura ambiente o un poquito tibio, lo puede interviar un poquito en el microondas para trabajarlo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo tenemos acá de esta forma, lo vamos a reservar aquí por un momento, después esto lo vamos a empanizar, lo vamos a usar polvo de pan y huevo batido, yo aquí ya tengo pre batido un huevito, de esta forma, entonces vamos aquí, vamos aquí ya tengo pre batido un huevito, entonces lo que vamos a hacer es batirlo un poquito con el tenedor, de manera de que ya a la hora que lo levantemos, caiga un chorrito continuo, esto es para romper la yema de la clara, siempre es bueno, hoy recomiendo siempre sazonar un poquito de sal y pimienta, ya sea el pan y el huevo para que también a nuestro empanizado tenga un poquito más de sabor, perfecto, después por acá también tengo polvo de pan, tengo unos trocitos de queso mozzarella que los tengo cortados en cuadritos, eso si usted quiere lo puede hacer en forma de bastoncito, lo puede hacer en forma de croqueta, puede ser redonda, puede ser tipo tortita, nosotros la vamos a hacer tipo tortita para combinarlo de esta forma, aquí viene la parte en que nos vamos a ensuciar las manos, entonces vamos a ponernos un poquito de polvo de pan en las manos, esto para que no se nos pegue tanto la papa a la hora de que la vayamos a utilizar, o a manipular de esta manera, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar un trocito de queso mozzarella y lo vamos a poner acá, y vamos a cerrar, de esta forma, como pueden ver, aquí ya quedó rellenita, vamos a ponerla por acá por mientras, vamos a hacer un par más, nada más, como le digo, esto si lo hace a base de puré, ya tiene la mantequilla, ya tiene todo, entonces sería bueno usarlo a una temperatura ambiente, vamos a seguir cerrando, esto es muy rico para cuando usted tiene que hacer algún tipo de bocadillo o botana, que alguien va a venir de visita o alguna cosa y no sabe qué hacer y tal vez tiene por ahí unas papitas o tal vez todo ahí, como le digo, le queda un poquito de puré o le queda un poquito de eso, lo puede hacer, el queso mozzarella usted lo puede cambiar por queso fresco, no hay ningún problema por eso, la ventaja del queso mozzarella es que el queso mozzarella no larga tanto líquido como largaría el queso fresco, pero funciona muy parecido, ok, yo ya tengo por aquí unas tres, entonces lo que vamos a proceder ahora es a empanizarles, entonces lo que vamos a hacer es, voy a reservar por acá esto, vamos a pasarlas por aquí, por un poquito de huevo, que queden bien, 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 bien napaditas, vamos a usar una cucharita para sacarlas, y las ponemos al pan, de esta forma, entonces, ¿la idea qué es? la idea es que, lo hice aquí en este plato, usted lo puede hacer en un tazoncito que sea hondito en su casa, pero la idea es para que vea como tienen que quedar bien empanizaditas, para que cuando se cocinen no se vaya a salir el pan, el queso cuando se derrita, si usted ve que va quedando partecitas, tal vez que no quedan muy empanizadas, no importa, vuelva otra vez a ponerlas en el huevo, y las volvemos nuevamente a pasar por el pan, esto va a hacer que se nos sellen aún más, ¿ok? de esta forma, yo voy a ir adelantando, vamos a ir poniéndola por aquí, vamos a ir haciéndolas de esta forma, a esta le falta un poquitito por arriba, entonces la vamos a volver a pasar, ¿qué podemos hacer para acompañar estas croquetitas? sería rico una salsita, entonces yo hice una salsita de tomate, a base de tomate natural, usted puede usar salsa de tomate de estas de frasco, que hay unas que son muy buenas, puede usar también alguna mayonesa especiada, puede hacer salsa tártara, puede hacer alguna de esas cuestiones que le quede más a mano, para que le quede mejor, y aquí las vamos a dejar friendo, para que se terminen de freír, de esta forma, ya por acá tenemos bastantes adelantadas, entonces lo que vamos a hacer simplemente nada más, es montar, de esta manera, como pueden ver acá, y yo les dije que iba a hacer una salsita de tomate, es una salsita de tomate natural, viene con tomatito, albahaca, perejil, ajito, es algo muy sencillo, no es nada muy complicado, yo voy a partir una croquetita de estas, para que vean como nos quedó, y la voy a montar por acá, de esta manera, para que ustedes puedan ver, como nos quedó esa croquetita, ahí, ahí les dejamos esa recetita, recuerden, nos pueden buscar en Facebook como Taburetes, estamos para servirle también con nuestro catering service, al 89-63-1867, que tengan muy buenas tardes, y Dios les bendiga, muchas gracias.